Hemos dinamizado la política mendocina, creo que estas cuatro listas que hemos competido han tenido una presencia importante y destaco el hecho que destacaba recién, ha sido de manera constructiva a diferencia de otros frentes, o entre otros candidatos donde ha habido mayores situaciones conflictivas. No tengo la menor duda de que esta noche mismo vamos a estar uniéndonos en función de enfrentar la elección general del mes de septiembre, así que en eso las mejores expectativas. Hoy vamos a dar un paso más y realmente creemos que ese paso puede consolidar la opción mendocina.